Para facilitar y orientar la toma de decisiones dentro de la planificación de la finca, es necesario contar con un sistema de información para manejo de fincas, es una herramienta en la administración del sistema de producción para el vaquero, el administrador, el técnico y el propietario. Depende de la cantidad y la calidad de los datos, así como la capacidad para analizar los datos y toma oportuna de las decisiones. En Costa Rica, la principal base de datos es VAMP, del Sistema Nacional de Información, CRIPAS, del Programa de Investigación y Medicina Poblacional de la Universidad Nacional. Los principales parámetros reproductivos son Edad al primer parto Parto-concepción Días abiertos Intervalo entre partos Servicios por concepción Servidas Porcentaje de pérdidas fetales y porcentaje de celos observados 0 a 70 días Los principales parámetros productivos son Producción total Producción a 305 días Kilos de sólidos Total Kilos de grasa Total Kilos de proteína Total Días de lactancia Días seca Kilos de leche por hectárea de pasto Kilos de leche por hectárea dedicada a vacas lactantes Kilos de sólidos por hectárea de pasto Kilos de sólidos por hectárea de vacas lactantes BAMP considera estos parámetros por raza y zona de vida